Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineDigital.tv y estamos en el booth de Manfrotto, donde están presentando una nueva gama de mochilas. Con esta tendencia nueva hacia la parte de video y de cine, están presentando una gama de mochilas nueva y esta es la gama de Cinematic Cases. Una de las cosas, tienen dos modelos, cada uno con una intención diferente, esta en particular, la idea es que en esta apertura lateral se pueda colocar un gimbal. Entonces tenemos, por ejemplo, un Ronin, se puede colocar perfectamente armado aquí adentro, independientemente de seguir teniendo un área específica para una laptop, etc. Entonces, integramos dentro de la misma mochila todos los componentes, tenemos un área completa para poder montar lentes, guardar una cámara, en fin, todo dentro de un mismo paquete e incluso tener todos los accesorios para un Ronin dentro de la misma mochila. Es sumamente ligera, cosa que es obviamente bien importante, recordemos que ahora nos pesan todas las mochilas en el aeropuerto, etc. Y la segunda, sigue más o menos la misma línea, esta no tiene el compartimiento para el Ronin, tiene compartimiento obviamente para una laptop, pero tiene una función bien interesante aquí al frente, que nos sirve para cuando nosotros armamos la cámara. Normalmente cuando estamos viajando, quitamos manijas y todo esto para compactar la cámara, pero una vez que estamos grabando, tenemos que abrirla. Entonces, esta parte se expande y nosotros tenemos la posibilidad de guardar la cámara completamente armada, incluso tenemos aquí unos accesorios para poderle dar rigidez a este compartimiento que se abre y separarlo para mantener la cámara completamente armada dentro del mismo backpack. Estos equipos ya están disponibles, estas mochilas a través de todos los distribuidores de Manfrotto, tienen un precio aproximado de $279.99 y ya están disponibles. Para más información pueden visitar la página de Manfrotto o visitar a cualquiera de los distribuidores de Manfrotto en Latinoamérica. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.